¡Súper sonido del Perú! ¡Súper sonido del Perú! ¡Gana esa vueltecita! ¡Bainando, gozando! ¡Bainando, gozando! ¡Ahora Gloria Miranda! ¡Antonio Aguilar! ¡Bien chistote! ¡Bien chistote! ¡Y bailamos todos! ¡Con los puerazos del Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esa voltecita! ¡La SSP! ¡Súper sonido del Perú! ¡Artof! ¡Vamos! ¡Artof! ¡Vamos! 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 Ahora, Javier Tulín, cantando el áfaro. Y así se goza, en San Pedro de Sanio, con la familia Tulín Pacheco. ¿Y qué dice, Javier Tulín, el poca paula Mesa? ¿Dónde está la familia Mesa? ¡Solito! ¡Oye, pero qué tal, Santiago! ¡Vamos, chicas! ¡Es la vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, chicas! ¡Oye, Rubén Mesa! ¿Dónde está la familia Mesa? ¡Para Rubén Ramos y Marta Tulín! ¡Y bailando, bailando! ¡Sosan Paulino! ¡Parse Ganchari! ¡Vamos, chicas! ¡Cu Brian, aquí bien, aquí bien! ¡"... Ahí y ahí pasando esta hermosa fiesta santiaguera con toda la familia y todos los amigos. Ahora, esta bailadita, Edwin Turín, y su crengreía, dueña, y la orquí, esta porquecita. Artillo Górigo, Juguilla, Perú, y San Pedro Ejano, Juan Cayo. ¡Oye, pero qué rico! ¡Qué rico Santiago! Para mí, para mí, Arturo Turín, hay un patata, ¿no? Ahora sí, esa guapialita. ¡Ay, mira, mira! Y ahora las chicas, esta guapialita de las chicas. ¡Vamos, chicas! ¡Guapé, guapé! Y la familia de Huancayo. Llegaron desde Huancayo, Huayucachi. La familia de Chilgas también está presente. La familia de Huancayo, Aracán, y todos van llegando. Y así se baila, con los cuerazos, cuerazos de Santiago Y así se baila, con los cuerazos, cuerazos de Santiago Y así se baila, con los cuerazos, cuerazos de Santiago Y así se baila, con los cuerazos, cuerazos de Santiago Y así se baila, con los cuerazos, cuerazos de Santiago Compreros, arriba, compreros, arriba, arriba, dando la vuelta, dando la vuelta. ¡Qué rico! ¡Qué preparo a la cerveciada! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Se baila y se goza! ¡Ahora Ricardo Lázaro! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Va a ir asando la cerveza! ¡Va a ir asando! ¡Qué rico! ¡Fe qué rico! ¡Santiago! ¡Directo al corazón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí está Jorge, Turín y esposa Paola, besa. ¡Qué rico, Santiago! ¡Ingresa Jorge, Turín y esposa! ¡Fuertecita! ¡Gracias a Ricardo Lázaro, de Turín! ¡Naoki! ¡Naoki! ¡Tayuri! ¡Gracias a Tayuri! ¡Va llegando! ¡El turno para! ¡Nelly Turín! ¡El hijo! ¡Dayan Turín, el sol! ¡Ya está joven el muchacho! ¡Y ahora viene! ¡Rubel Ramos! ¡Esposa Marta Turín e hijo! ¡Ahora! ¡Ingresa! ¡El hijo y Turín! ¡Y un reingreídas! ¡Noelia y Naoki! ¡Es rico! ¡Ahora la familia, la familia! ¡Es rico! ¡Ahora la familia, la familia! ¡Es rico! ¡Esto! ¡Dime que no lo sigue llegando! ¡Y ahora llega! ¡La Amazonia Ocubil de Chubil! ¡Qué bonito! ¡Van llegando, van llegando! ¡Bailando, bailando! ¡Ahí! ¡Ahí! La familia Altamora ¡Ahí! ¡Ahí! La familia Guterra también está presente ¡La familia Palma! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! Esa voltecita, otra voltecita, y en turno para Luis Aguilar, hijo, ahí está, todos están llegando, qué bonito, y por acá, sigue, sigue, y llega Richard y Soraina, bailando con alegría, en la cerveciada para Antonio y Gloria, la familia Zupa Yupanqui, muchachita, muchachita, y van llegando, y ahora, llega Pedro de Ruba, mi esposa, sigue, 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 la familia Rúa, por aquí, sigue llegando la familia, y la familia Aguilar, sigue llegando, vamos a ir, con el sonido del Perú, qué bonito el truco para la familia Aguilar, a Aguilar por aquí, a Aguilar por allá, y ahora sí, bailando, bailando, va llegando la familia, con Salajaro, qué bonito, qué bonito, qué bonito, sigue llegando la cerveza, y para la familia Marín, qué bonito, qué bonito, qué bonito, La familia Cazaño también está presente Sigue llegando la familia Cazaño Bailando, papi, bailando Un poquito gracias a la familia Cazaño La familia Turín Paredes La familia Turín Contreras Y la familia Turín Dávila También con su cerveciada para el mayor Romo Antonio Aguilar Y esposa Gloria Miranda Una viva, por favor, me regalan una viva Una viva solamente para que se entreguen Después voy a tocar la orquesta Ok, entonces recalcamos la cerveciada de la familia Los Primos Turín Paredes, Turín Contreras, Turín Dávila Ahí está el Brindis para los mayordomos de 2023 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sigue el turno Para la Orquesta Inconfundible Si hay escucho Full Santiago para toda la familia Gracias por la cervezada